...un honor y una satisfacción personal, presentarle a estos jóvenes talentos, mis amigos... ...la cátedra del piano principal, que está transformada en el Conservatorio de Simón ...en Bolívar, donde mi persona los tiene, que sepan que Robert, Patricia, Grisel, Priscila, Bonnie, Gabriel y José... ...para mí son como unos, yo digo siempre, como unos hijos, en lo musical, en el arte de la música... ...y trato de ser más que un maestro de piano... ...también un amigo, también alguien que le da consejos, ¿verdad?... ...y que bueno, que trata de orientarle según todas las buenas mañatías que yo pueda donarle... ...porque de eso se trata, ¿no?... ...estoy seguro que ellos se van a lucir excelentemente para este concierto... ...y este es el inicio de una serie de conciertos que vamos a hacer durante todo el año. ... 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